Y solo quiero decir Y solo quiero ver una cosa Verdad Si eres el personaje, eres el personaje ¿Queda claro? Vamos Cris Salme Elena, vamos a ver vuestra escena ¿Estáis listas? Respirad ahí, 10 segundos Vamos ¿Te gusta tu sofá? Gracias Es agradable Sencillo pero muy bonito Muy bonito Y tiene clase Es así Y tiene clase Exacto Si, exacto Y es oscuro Como si ocultase un secreto Claro, claro He es ¿Blandito? ¿Ya? Sí Vamos a ver chicas, la escena Es una mierda ¿Cómo has dicho? Que es una mierda, no lo es ¿Quieres ocupar mi lugar y me siento yo en el suelo? No... Callate o te vas de clase Vamos a ver chicas, no estábamos hablando de interpretar con la verdad Pues... No 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 ¿Sabes qué? No sé si voy a ir a la escuela ¿Pero qué dices? ¿Si eres un actor? Sí, pero es que mi tío tiene un circo y dice que puede trabajar con él ¿Tiene un circo? ¿En serio? Sí, de verdad Espera Iris Iris ¿Sí? ¿Al final puedo entrar en el seminario de Clau? Ay, sí, al final pude meterte Gracias Pero mira, perdona Te tienes que matricular antes del día 27 Que me cago en su puta madre Sí, otra vez sí Por hablar, por no callarme la puta boca No sé cómo puedes estar ahí tan callada por la de gilipollas que hay en esta escuela Actores Hostia, perdona Perdón ¿Cómo te llamabas? Iris Sí Dos años en la escuela y... Oye, que mañana te compro una boca y no traje pasta, ¿ok? No te preocupes, no pasa nada Te debería entrar ahí dentro y decir al gilipollas este lo que pienso de su escena Menuda mierda Por dejarlo todo y ponerme a hacer casting directamente Los directores de cine no quieren saber si has estudiado o no Si les gusta, te cogen y punto Pues a mí... Es más... Siempre coge al acompañante del que se presenta Yo es que venía a acompañar a un amigo y resulta que no lo cogieron pero a mí... A mí sí Me parece súper bonito la vida Así... así de veces ¿Sabes qué? A partir de ahora voy a ir de acompañante a los casting Ese es el truco, ¿no? A mí me gustaría estudiar interpretación ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé... Para... Para sacar las cosas de dentro ¿Por qué no te apuntas? Por mi horario no puedo ¿Por qué me...? ¡Shh! ¿Qué pasa? ¿Sabes a la secretaria? Eh... Elis Sí, sí, esa ¿Que quieres recibir clases de interpretación? ¿Ah, sí? Vaya... Esa mujer está siempre como un poco amargada, ¿no? Sí Tienes que tener problemas en la casa o algo Vete tú sabes Bueno, al día Que se las vas a dar tú cuando acabes las clases, ¿ok? Hostia... ¿Yo cuando acaben las clases? Sí, hostias Cuando acaben las clases Si ella no puede por el día Te esperas que se vean todos Te escondes y se las das Joder Y otra cosa La mitad es lo que te pagues para mí, ¿ok? Hostia, la mitad Joder Ah, va Cojonudo, venga, va Vete a clase Falso, falso y falso Eh, no me lo creo chicas No me emociona ¿Y sabéis por qué? Porque no sois honestas Porque no os lo creéis Porque no lo sentís Yo quiero sentirlo Y quiero verme identificado Eh, quiero verdad Se acabó la clase Ya seguiremos la semana que viene Vale, ya quédate cinco minutos Vamos a repasar tu textaña Tienes que trabajar la adicción, Valeria Tienes que trabajar la adicción, Valeria Trabajarla profundamente No se te entiende Jajaja Jajajaja La verdad, la verdad Tienes que hacerme plazos aquí No lo sé, a ver Tía, ¿tú sabes cuánto está ganando poner el motor? ¿Hace una semana, ya? No, 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 ¿y a mí qué me va a esperar? Hola. Verdad. Elena, Elena, tía, Elena, pero no me dejes sola. Silent music, noisy silence, home is my new moment, like we were, we went to a living by... Ah, hola. Pensé que ya se habían ido todos. Hola. Hola. Buena vez. Hasta mañana. Bueno, lo primero que hay que saber de la interpretación es que hay que... ...hay que... ...encontrar la verdad, ¿vale? Bueno, lo que hay que hacer es... ...ser auténtico. Tienes que creerte lo que los demás se lo crean también, ¿vale? Vale. Bien. Vale, vamos a hacer una escena que... Bueno, toma. Esta es chico o chica. Mi parte ya me la sé, tú puedes leer la tuya si quieres. Es un matrimonio que ya, pues... ...pues eso, un mogollón de años juntos y vas a... ...lo que ves en la escena. ¿Lista? Joder. Tenías que haber comprado una butaca para apoyar los pies en el sofá. Pero si me dijiste que comprara el sofá a mi gusto. Bueno, te lo dije, sí, pero podía saber, no sé... ...he elegido uno que tuviera una butaca. Pero tú no me dijiste nada de eso. Bueno, ya, hombre, pero... ...pero se sobreentiende, ¿no? Ya sabes que me gusta llegar a casa y ponerme a gusto en el sofá a ver una película. Pero te puedes poner. El sofá es muy cómodo. Es lo mismo. ¿Te traigo el puff? No, no, es igual, joder. Es que mira que había sofás en la tienda, ¿eh? De hecho es que es lo único que hay. Es la tienda del sofá. Sofá se llama. Bueno. Igual podemos cambiarlo. Solo lleva dos horas aquí. No. ¿Llamos y le digo que lo cambiamos por otro? No. Lo que hay que hacer es comprar una butaca. Bueno, mañana voy y te la compro. Mañana tenemos que ir a hacer la compra al súper. Pues pasado. ¿Te quieres sentar? Es cómodo, ¿no? Sí, pero no tiene una butaca. Sigue. Vale. Relájate, anda. Sí. Lo siento, pero me tengo que ir. ¿Ya? Sí, ya. ¿Osté? Eris. ¿Qué? ¿Podrías? Ah, sí, claro. Eh. ¿Qué? Marco. Ya tengo la pasta. No, 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 no. ¡Sami! ¿Estás ahí? Sí, estoy ensayando. Ah, vale. ¿Merece la pena que tú estés aquí? ¿Para qué? Para pasarte los próximos 10 años trabajando como camarera. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué está? ¿Sami? ¿Qué? ¿Estoy ensayando? ¿No? ¿Estoy ensayando? ¿No? Sí. Ay, Samantha. ¡Sami! 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 Vamos a ver, Rubén. ¿De qué hemos hablado? No sé. ¿De qué? ¿Quieres que te preste un poco de testosterona? ¿Eh? Si fuera mi mujer, yo la ganaría con pasión. Y tú te quedas ahí como si nada. Pero no mi mujer, es solo una amiga. ¡Pero coño la deseas! ¿Cómo voy a desearla? ¿Y qué pasa? Que eres mi amiga imaginaria. Ya, pero es que eso no lo sabe el público todavía. Quiero ver un machote, Rubén. A ver, Alesio, ponte de pie. ¿Eh? Muy bien. Eso es. Cambio. ¡Vamos! ¿En serio? Tú vigila. Joder, qué nervios me estás dando de enemigar. Pues aguanta un poco. Que cuando me pongan en eso me meo. No puedo, me meo. Joder. ¿Qué haces? No es lo que parece. ¿Ese no es el bolso de Valeria? ¿Dónde coño está Itami? ¿Quién? Eh... Sí, es el bolso de Valeria, pero yo no he estado... ¿Eso es un Rolex? Eh, sí. Perdón. ¿Que me meaba? ¿Quieres pasar? ¿Por qué hemos tenido que llegar a esto, Tom? ¿Por qué hemos tenido que llegar a esto, Tom? ¿Eh? ¿Por qué? 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 ¿No he dado mis mejores años por ti? ¿Eh? ¿Responde? ¿Acaso no he dado mis mejores años por ti? ¿Eh? ¡Responde! ¿Por qué hemos tenido que ir a esto, Tom? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Acaso no he dado mis mejores años por ti? ¿Eh? ¡Responde! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!